hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para que no le digan bueno crack hoy bueno hoy tengo varias cosas pensadas que hacer hoy no vamos a hacer un tutorial ni nada hoy creo que vamos a comprar un pase de élite ok miren mi situación tengo 300 diamanticos brother 300 diamantes y bueno que tengo la pinche membresía de los cojones brother dónde está la pinche membresía aquí está bro miren y me queda simplemente un día que sumando los 60 diamantes con los 333 que tengo me daría un total de 393 diamantes y broder eso no es suficiente para comprarme el pinche pase que el pinche pase brother que está muy cool por cierto me gusta mucho me gusta de skin y me gusta muchísimo 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 crack me encanta este skin que me la quiero sacar sí o sí brother me la quiero bueno no me la voy a sacar porque viene con el pase no pero hoy también viene verdadero bueno la skin me encanta yo creo que de los últimos pases este del mejor o sea digo yo crack digo yo no sé ustedes cuál pase le gusta más de los últimos que han salido yo creo que éste está demasiado y cuesta 600 diamantes que 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 brother eso mucha pasta eso mucha pasta bro y bueno vamos a ver también brother aquí en la luz royal en la diamante royal y quiero sacarme la pinche skin del demonio o sea la pinche skin coño porque la pinche skin del demonio está la del vampiro perdón esta skin pero me la quiero sacar de ese tiempo crack no van a creer que he usado 12 o 10 tickets mínimo aquí en la pinche look royal de diamante y no me he podido sacar el pinche vampiro de los cojones ya no me lo he podido sacar se pueden creer ustedes no me lo he podido sacar o sea está muy duro para sacar esa pinche skin y lo más difícil es que la pinche skin la quitan en una hora pero bueno yo creo estoy pensando crack en recargar en recargar 300 diamanticos que recargando esos 300 diamanticos me daría más de 600 obviamente obviamente te va a dar eso son más de 300 y pico y bueno me daría lo suficiente y de paso recargando 300 me dan 50 diamantes más y un pique royal entonces crack yo creo brother que lo que voy a hacer es recargar para comprarme el pase y voy a ver si me puedo sacar la pinche skin del vampiro que le tengo rabia entonces crack yo creo que voy a recargar y regresamos ok brother y bueno brother ya acabo de recargar como pueden ver de 674 diamanticos pero bueno vamos a darle en los diamanticos porque tengo algo ahí ok entonces bueno vamos a darle ok brother y bueno vamos a ir a recarga acumulada y le vamos a dar en obtener y nos dan 50 diamanticos y dan el ticket royal de verdad que con eso ya 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 me puedo comprar los días el pase y requete me sobra diamantes bueno no me requete sobra pero me sobra un poquito y bueno veo lo vamos a comprar en 1 en 3 2 1 y bueno brother ya tenemos el pase en temprano que bueno es demasiado demasiado chido brother que gracias a ustedes cracks ustedes siempre están apoyando crack y los vídeos y están dándoles a full a full crack gracias a ustedes me pude comprar el pinche pase y entonces bueno vamos a reclamar todo lo que nos dio el pinche pase ok vamos a darle ok ok nos dio una tarjeta de mapa de suministro bueno ok y bueno aquí está el pay bueno vamos a como que es brother lo que nos dieron por recargar los diamanticos estoy haciendo brother aquí 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 ok en evento del terror recarga la piedra ok vamos a dar en obtener piedra evolutiva ok ya tengo dos y bueno ya arreglamos el pinche patineta ver que está muy chida tiene una animación tu brother que te cagas y bueno crack como ya tengo dos piedras evolutivas qué pasa que yo con tres piedras me puedo comprar el personaje más barato de la pinche incubadora y la tercera piedra tiran pero wizard dónde vas a conseguir la tercera piedra obviamente que en el pinche pase aquí en el pase verdad de piedra evolutiva necesito todavía muchísimas medallas pero me falta bastante pero bueno voy a meterle durísimo al free fire para poder conseguir para poder completar el pase obviamente para que me lo compre no y bueno vamos a darle a la pinche skin del vampiro que la tengo rabia caquita caquita brother puro truño puro truño pero vamos a ver otra vez vamos 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 por favor garena por favor garena bueno pero brother no porque porque eres así garena por favor garena vamos a reclamar esto porque no de otro ticket y ya va a ver tenemos suficientes fragmentos crack para poder creo que comprar si si tenemos los gusticos para comprar otro ticket royale vamos a darle ok nos compramos otro y bueno crack con estos dos tickets rezo que me salga tengo la suerte en 94 y bro eso es muchísima suerte o sea tengo muchísima y bueno pero vamos a darle para ver si no sale porque si no no sale bro me voy a me voy a beber no sé qué voy a hacer no sé qué voy a hacer si no me sale garena no me estafe por favor no me estafe bro vamos 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 garena 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 vamos 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 caquita bro caquita truño truño con esos truños son más grandes que lo que del perro afuera ay perro pinche perro bro se me acabaron los tickets se me acabaron los tickets ahora que hago yo no voy a gastar más diamantes yo no voy a gastar más diamantes esos pinches diamantes son bien caros son bien caros son bien caros no me no voy a gastar no voy a gastar más no voy a gastar más aquí está la pinche incubadora y pero eso es lo que le estaba diciendo aquí en el más barato este es el samurai yang es el que tengo ganas de comprarme tengo muchísimas ganas de comprarme lo porque cuesta tres piedras evolutiva y el pinche pergamino que ese pinche pergamino es bien bien difícil para que te salga es difícil pero yo creo que con esfuerzo me lo puedo comprar ok y bueno creo que hasta aquí lo vamos a dejar brother ya hicimos bastantes cosas hoy nos compramos el base élite que bueno ya tengo el pase ya no voy a voy a andar como pobre por ahí jugando free fire y bueno creo que ya saben si me quieren agregar mi idea se lo voy a dejar ahí bro y bueno espero que le haya gustado el vídeo a cobró ver deja tu like tú suscríbete y nos veremos un próximo vídeo crack y adiós adiós amigos wap 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 Gracias.